Te pasó por todo, mira, ya voy llegando a Sanquí Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Volveré al, sigo su luz, quiero llegar hasta su cruz Llevo una flor para saltar, le prometí en mi cantar Milagro, mi alma feliz, te entregaré Señor Sanquí Ya se escucha en lontananzas el gemido del violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Tante ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol Por su bondad lleno de fe, árbol y flor por ti seré Milagro, mi alma feliz, te entregaré Señor Sanquí